Mandando un centro con mucha intención, ya había mandado el pase precisamente antes a Ormeño que no había podido liquidar. Otra vez Corral con esa pierna derecha bien que tiene, no hace bien a coordinación el momento de saltar Ormeño con el defensor de León, ese forcejeo normal. Entra el fideo, pierde Navarro completamente en la marca, hasta se voltea y cuando quiere relacionar el fideo entra con todo, con determinación. Están reclamando, ah caray, ah caray, la cara del silbante, la cara del fideo me dice como que esto se puede anular, ¿me viste la cara Marti del fideo? Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi como que diciendo ya, ya valió lo que se le unta el queso para que no se pique. Ah caray, ¿cómo es eso? ¿Sí? ¿En los pueblos Marti? Sí. Para el queso, para que no se pique, le unta polvo de chile. Ah ya, muy bien. A ver, a ver, queremos ver en el bar qué están revisando. Ya está platicando Hernández ahí a ver qué es lo que sucede. Dice al güero y a Glover, ¿qué ven ustedes para poder, miren el fideo, dice, pero qué, si yo entré pleno a la pelota, a ver, a ver, ahí no hay falta. ¿Qué falta? No, yo no veo falta. ¿No ves falta, Sequito? No, 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 se quejan de un fao por parte de Ormeño, pero ya es de la caída, ya, el protegeo es normal, exactamente. O no sé si escoto, escoto al momento de hacerla, el cuerpo para atrás. ¿Puedo hacer que le meta un poquito el cabuzo? Ah, y ya, te dicen al curro, mátate solo. Volvén tú a verla. Mátate solo, curro. No creo, eh. Jugar cada partido con una final es cambiar. Con AT&T, unámonos y cambiemos el juego. No veo evidencia contundente, Martí y Sequito, como para revertir la decisión del gol. No la veo, mira, Sequito, no la veo. Me parece que escoto va buscando la pelota, me parece que Amaury va buscando la pelota. O sea, después de que pasa el balón, como que escoto se encoge un poquito. Es lo que te digo, sí, se encoge un poco, sí, pero no, no, no es, no se debe considerar como fao. Evidencia contundente no veo. De hecho, ni salta escoto, mira, nada más hace así como que se reclina y entonces al momento que Barreiro quiere saltar, hace contacto con el cuerpo del jugador del Puebla. Mira, mira, aquí se va a ver perfectamente, mira. Mira, y ahí, y Ormeño que va con el respeto. No, bueno, así, así detenida en cámara lenta parece una falta gravísima. No, 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 para mí me parece. Sequito, así detenida en cámara lenta van a marcar faltas. Así, con esta repetición en cámara lenta van a sancionar falta. ¿Tanto así? Sí. Bien, curro, no hay. Gol, ahí está, se verán ustedes que andan pensando mal. No, bueno, Pachitri. Digo, es que me parece que la cámara lenta mata la esencia del fútbol. Sí, sí, pero mismo con la cámara lenta no hay nada, realmente exageraron.